Hablando de José Eduardo, platicamos también con su mamá Victoria Rufo, quien nos contó que él la llamó tóxica. Sí, la actriz reveló cuál es el motivo por el que su hijito le lanzó semejante calificativo. Escuchemos. Me dijo tóxica el otro día. ¡Oh! Sí. O sea, ¿pero que vas a ser una abuelita tóxica? Pues yo voy a ser como yo soy. ¿Ah, sí? Y si les parece bien y si no también. Los abuelitos somos para, como dicen siempre, para maleducar a los nietos. La educación es de los papás. Es problema de ellos. ¡Apoyo la emoción! Estoy completamente de acuerdo con ella. ¿Qué tan fuerte es que a alguien le digan tóxico o tóxica? Mucho, ¿no? ¿Te hace fuerte que te digan tóxica? Pues ahorita que lo mencionas, sí suena gacho, ¿no? Suena. Pero cuando ya dice ya soy tóxica porque voy a hacer todo lo que mi nieta quiera, pues ya la verdad no, hasta siento que sí, hasta siento que me queda el nombre. No, aparte a José Eduardo le va a cambiar la vida a un bebé porque a él le gusta la fiesta, la pachada. Oye, pero me da la risa que, como dice Pérez López, sienten que ya se les está acabando la vida. Los van a encerrar en la cárcel y nunca más van a volver a salir. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Gracias.